¿Qué es el examen de residencia? Jóvenes, graduados recientemente de distintas carreras de la salud, se proponen participar del sistema público en lo que es el más importante sistema de formación y de capacitación en servicio. Para nosotros, los y las residentes son centrales, no solo por la atención, el servicio que dan en los hospitales, sino especialmente porque son el futuro del sistema de salud. La formación de cada uno de ellos y de ellas, con una mirada de defender lo público, de defender el derecho a la salud, de trabajar en base a la población, a las personas, en base al cuidado, en base a garantizar este derecho, es indispensable. Y es una apuesta que el Estado Nacional tiene. En Argentina, la educación, desde la primaria hasta, como vemos acá, los posgrados, no solamente son gratuitos, sino que son financiados por el Estado, para que tengan un trabajo remunerado, cada día mejorando las condiciones laborales, porque necesitamos que el derecho a la salud se cumple. Se cumple con los y las trabajadoras. Así que hoy es un día muy importante, es un día iniciático para muchísimos de ellos y de ellas. Y el Estado, nuestra escuela de gobierno, nuestro Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Salud de la Nación, y articulando todas las provincias, nos proponemos garantizar este derecho a la salud con un sistema de formación de alta calidad a cargo del Estado. Bueno, estamos hoy en un día muy importante para la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Hoy se rinde, después de dos años de pandemia, nuevamente el examen de residencia de forma presencial. Así que estamos acá en La Plata, donde están rindiendo casi mil personas el examen, pero también tenemos estudiantes rindiendo en Bahía Blanca y en Pergamino. Así que bueno, con mucha expectativa, con todo listo y todo organizado para que comience este examen, que además es el examen unificado. Así que estamos esperando también al mismo tiempo que se rinda en la Ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país. Así que bueno, estamos acá para darle la bienvenida también a estos estudiantes que eligieron la provincia de Buenos Aires y que con mucho orgullo vamos a estar acompañándolos, no solamente para que se sumen y para que puedan ser parte del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, sino también para que nos ayuden a seguir profundizando este camino de transformación de nuestro sistema de salud. Muy buenos días, la verdad es que es un momento muy especial para la provincia de Buenos Aires, para el Ministerio de Salud, para la Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrara. Recuperamos los exámenes presenciales luego de dos años de pandemia, donde esta posibilidad estaba abolida, digamos, y para nosotros es muy emocionante estar aquí en el gimnasio de la Universidad Nacional de La Plata, una de las sedes del país donde se está rindiendo residencia. Aquí tres profesiones están rindiendo un examen único, quiere decir que los habilita para moverse, digamos, a otras jurisdicciones. Puede haber gente que está acá que termine haciendo su residencia en otra provincia o gente que está ahora haciendo el examen en otras provincias que pueda venir a la provincia de Buenos Aires. Este examen está absolutamente sincronizado al punto que arranca a la misma hora, en el mismo momento que todos están sentados, recién se va a dar la orden de empezar el examen. Y con algo que para nosotros es muy emocionante también, que es que el sistema de residencia nacional en la Argentina tiene más cupos que el total de aspirantes. Quiere decir que la gente que está hoy rindiendo rinde fundamentalmente para el privilegio de poder elegir dónde quiere hacer la residencia o qué especialidad quiere hacer de la residencia, pero hay lugar para absolutamente todos los que están rindiendo hoy para en algún lugar, en alguna especialidad, en algún lugar del país poder hacer su formación de posgrado. En el mejor sistema que tenemos de posgrado, en la lógica estudio-trabajo, que es el sistema de residencias profesionales, que hoy, digamos, se configura en un sistema único, aunque no, lógicamente, en un país federal con todas las características de cada provincia. Así que, básicamente, para nosotros es eso lo que nos interesa compartir. Acabamos de grabar también un mensaje del ministro de Salud, del doctor Nicolás Kreplak, también, digamos, de nuestra subsecretaria, Leticia Seriani. Y, bueno, acá en mi espalda, en este momento, digamos, pueden llegar a tomar panorámicamente la vista, digamos, de todos los más de 900 aspirantes al sistema de residencias del país y de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos acá en el examen de residentes, un día muy especial para todas y todos. Es el día más importante de la vida de algunos. Bueno, y quería recalcar un poco el rol de la investigación en las residencias. Nosotros tenemos una expectativa de que las y los residentes puedan ejercer de la investigación, hacer investigación durante su formación. Así que, en ese sentido, tenemos investigadores, tenemos coordinadores docentes de investigación, instructores de investigación, que van a acompañar esos recorridos durante las residencias, porque forma parte de la formación de todas las residencias, tanto en las médicas como en las no médicas, para el ejercicio profesional futuro. Así que, bueno, estamos muy contentos y agradecidos de esta presencia en este examen de residentes. Bueno, buenos días a todas, a todos. Hoy estamos acá muy felices de encontrarnos otra vez en este evento, que es un evento trascendental, fundamental. Bueno, la vida de muchas personas, de muchos profesionales de todo nuestro país. Y, obviamente, la vida de todos los ciudadanos y de las ciudadanas que van a tener profesionales que se formen para cuidarlos. Hoy están rindiendo el examen único en todo el país, profesionales de medicina, de bioquímica y de enfermería. En particular, el examen único, que es el mismo para todas las provincias. Hay una sede en cada provincia. Nuestra provincia, la más grande, tenemos tres sedes, acá en La Plata, en Pergamino, en Bahía. Agradecemos a los compañeros todas las sedes de todo el enorme trabajo que vienen haciendo, a la educación, a la Universidad del Sur, en este caso a la Universidad Nacional de La Plata, que nos han cedido este espacio, el Polideportivo de Humanidades. Y, como verán, acá detrás de cámara tenemos a los postulantes y las postulantes esperando para dar su examen. Nuestro concurso unificado con el Ministerio de Salud de la Nación y sus efectores en el territorio de la provincia de la ciudad y la ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 6.000 postulantes para más de 60 especialidades, bueno, entre profesiones y especialidades. Y, bueno, esperamos que a todos y a todas les vaya bien y que podamos ser parte de la formación con una orientación a la garantía de los derechos, a la continuidad de cuidado, a la integralidad de cuidado. Nosotros queremos formar los profesionales que el pueblo necesita. Ese es nuestro compromiso desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y, obviamente, de todos los ministerios y todas las sedes y todas las provincias que van a formar a sus profesionales. Necesitamos tener cada vez más profesionales comprometidos con la salud de las personas, con el derecho a la salud. Y, bueno, para eso hoy estamos acá. Y felices también de volver a la presencialidad con esta tensión que venimos teniendo entre lo virtual y lo presencial. Creo que, bueno, todo el mundo propuso y, digamos, apostó a que la presencialidad nos iba a dar otra vez algunas garantías en relación a, bueno, la seguridad, la calidad y la accesibilidad de lo que implica este examen para todas las personas que quieren hacer el proceso de formación de posgrado en el marco de las residencias.